¡Suscríbete al canal! 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 barrio Mariano Ramos. Día en el que se espera completar al menos el 75% de la población inmunizada con una primera dosis en Cali y también se empezará a exigir el carnet de vacunación para mayores de 18 años en sitios de ocio y eventos masivos. Desde el oriente de Cali, Caterin Estacio, 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Gracias, Caterin, por su información y mucha atención porque por tercer año consecutivo la percepción de inseguridad entre los caleños sigue en ascenso. Así lo muestra la gran encuesta de convivencia y seguridad ciudadana revelada por el DANE. El DANE dio a conocer los resultados de la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana sobre la percepción de inseguridad, tasa de denuncia y tasa de victimización en el país. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad fueron Bogotá, Cúcuta, Cartagena, Pasto y Cali con 68,4%. La gente se siente hoy más intranquila en gran medida porque se ha hipermediatizado absolutamente todo los hechos delictivos que hemos vivido en la ciudad y además hay un factor que es muy importante y es que el deterioro del entorno urbano contribuye a que la gente sienta que vive en una ciudad insegura. La delincuencia común, los robos y agresiones fueron las razones que causaron esa percepción en las ciudades para el 82,9% de los encuestados. Mientras que el 68,9% advirtió que hay poca presencia de la fuerza pública. 12.575 ciudadanos han denunciado que los han robado. Adicional, cerca de 2.400 motos también han sido hurtadas. También 2.600 denuncias de hurto al comercio y así mismo 1.400 vehículos aproximadamente robados. Otro elemento señalado por los analistas tiene que ver con los desórdenes ocurridos durante el paro nacional y que provocaron una sensación de falta de autoridad y descontrol. Durante 25 días en Cali hubo zonas vedadas a la presencia de la autoridad. Zonas vedadas donde las bandas criminales comenzaron a expander su influencia. Para los expertos surge un cambio de estrategia que permita recuperar la tranquilidad en la capital del Valle. Que los ciudadanos se sientan seguros para que la gente que llega a una ciudad de servicios donde el turismo debe ser vital, primordial, sienta que puede estar aquí con tranquilidad. Mientras la gente vea un entorno urbanístico deteriorado van a sentir percepción de inseguridad. Nos tienen de mentiras de mentiras. Evidentemente se requiere esta estrategia, esta política pública de seguridad para generar una estrategia a largo plazo, a 10 años y que tenga dinero, recursos, donde se atienda la seguridad de forma integral. En la encuesta participaron 129.919 personas, residentes habituales de 42.362 hogares y la recolección de los datos se realizó entre junio y agosto de este año. En otras noticias, hasta el momento la administración distrital ha intervenido alrededor de 187 intersecciones semaforizadas. Sin embargo, aún hay más de 60 apagados, semáforos apagados en la ciudad. Veamos. Los semáforos en Cali continúan siendo implementados por las autoridades en los diferentes puntos de la ciudad. El secretario de Movilidad William Vallejo explicó cuáles semáforos fueron puestos en actividad este fin de semana y qué intersecciones aún están apagadas en la ciudad. Durante esta semana tenemos igualmente la entrega de la calle Quinta con Carrera 94. Estaría poniéndose al servicio entre miércoles o jueves de esta semana y dependiendo de que arriben puntualmente estos componentes electrónicos pondríamos al servicio en los próximos días los otros 13 puntos estas intersecciones al servicio de los caleños. Desde la administración dicen que esperan que al 12 de noviembre lleguen más materiales tecnológicos para seguir con la instalación de las 13 intersecciones semafóricas adicionales a las 19 que están en manos de la aseguradora para su restauración de las 90 que hasta ahora han intervenido por parte de la Secretaría de Movilidad. Son cruces de gran tamaño de dimensiones geométricas considerables de alto volumen por lo cual pues fueron los priorizados inicialmente sufrieron daños de alta afectación que requirió reposición de obras civiles reposición en casi su totalidad de los mobiliarios y reposición de los componentes tecnológicos y cableado. Por último desde la dependencia de movilidad se refirieron a la polémica por la instalación de las fotomultas en la ciudad antes de que se reparen todos los semáforos que están dañados desde el paro nacional dicen que los trabajos se están realizando simultáneamente y además enviaron un mensaje a la ciudadanía para respetar el carril del mío que también ha generado en los últimos meses problemas de movilidad en todo Cali. Sarai, la empresaria más joven de Colombia fue galardonada en el marco del homenaje a la prensa internacional 2021 en New York por su emprendimiento de ropa infantil para niños Sarai es ternura de amor el emprendimiento de la pequeña Sarai una mujercita de 5 años de edad con una mente visionaria su emprendimiento se ha ido consolidando hace 3 años a través de redes sociales por medio de su tienda virtual fue homenajeada por la prensa internacional 2021 New York como la empresaria más joven de Colombia pues queremos que sea una empresa grande para generar empleo la innovación en los diseños de la ropa infantil que ella misma le propone a su abuela para que confeccione han sido la clave para que el emprendimiento surja desde afuera desde el exterior nos vieron nos enviaron este reconocimiento para mi fue muy gratificante y me siento pues muy orgullosa por ella porque es ella quien se ganó este premio porque pues quiere ser una gran empresaria los padres quieren enseñarle a Sarai el valor de la responsabilidad trabajo y compromiso y que los sueños se cumplen trabajando duro por ellos nuestras tallas son desde tallas hasta las tallas 12 para todas las princesas el gran carisma y personalidad de Sarai son el sello de este emprendimiento su público objetivo es niñas de 0 a 12 años de edad los encuentran en redes sociales como Sarai Ternura y Amor buscando bajar de peso en Clínica Merco todos los días transformamos vidas bajé 32 kilos he perdido 40 kilos y me siento súper bien estoy pesando 82 kilos seguimos bajando de peso ya son más de 120 mil kilos y 500 mil centímetros de cintura que hemos eliminado de todos nuestros pacientes estoy en 70 kilos bajé 20 kilos gracias a la Clínica Merco te sorprenderás con los resultados Clínica Merco llame ya 309 12 57 27 la red de claro es única somos el número uno en cobertura 4G mira esta aventura en nuestras redes sociales ahora es tu turno cámbiate a claro con claro puedes todo el azulito el azulito el azulito el cilindro número uno con toda seguridad repítelo Mary Angie Oscar y a todos los que trabajamos en el popular nos mueve la idea de entrar a tu vida para estar contigo en cada decisión importante y brindarte experiencias positivas que transformen tu día y el de los que amas ven y vive el efecto positivo con nosotros en el popular hoy se puede siempre se puede el mayor acto de bondad es cuando das algo de lo que a ti no te sobra y permites que la vida continúe en otro ser dar vida después de la vida eso es lo que hacen los donantes de órganos y tejidos todos podemos ser donantes toma esa decisión y háblalo con tu familia Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle primero al 10 de noviembre en la rebaja droguerías y minimarkets descuento hasta del 20% en referencias seleccionadas de productos para la piel dermocosmética y cosméticos porque el futuro lo construimos hoy unámonos Colombia nuestro común denominador para mayor información ingresa a www.unámonos.com.co quien siendo un adolescente no le dieron unos correazos diciéndole aquí el que manda soy yo o cuando te costaba un poco el aprendizaje y te amenazaban diciendo la letra con sangre entra y no podía faltar la clásica le pego por su propio bien si la recuerdan pues despertemos este tipo de comportamientos no son normales la violencia física hacia niñas niños y adolescentes no solo afecta su bienestar y desarrollo también afecta el futuro de nuestra sociedad de nuestro país es compromiso de todos lograr una transformación real es hora de cambiar en cada paso en cada día la vida es una carrera córrela con comodidad fábrica de calzado rómulo más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies colombia lo confirmó la red de claro es única somos el número uno en cobertura 4G mira esta aventura en nuestras redes sociales ahora es tu turno cámbiate a claro con claro puedes todo espera el evento gastronómico challenger sabe a colombia en donde vivirás una deliciosa aventura con nuestras estufas hornos y campanas para conocer más búscanos en nuestras redes sociales challenger calidad para tu vida elige un posgrado en modalidad virtual y desarrolla un perfil más competitivo estudiando desde cualquier lugar inicia tu posgrado virtual con la universidad autónoma de occidente conoce nuestras maestrías y especializaciones en www.estudiarvirtual.uao.edu.co elige ser UAO vigilada a min educación conviértete en un líder emprende tus sueños y guía las empresas del futuro estudia administración de empresas dual en la UAO pide tu cita en nuestras sedes Cali, Buga y Cartago en imágenes diagnósticas San José al 316-480-2727 recuerda citas inmediatas y excelente calidad gracias por continuar con nosotros la siguiente cápsula es patrocinada por Unicentro Cali 40 años en el corazón de los Vallecaucanos 40 años siendo el lugar ideal para comprar los regalos de navidad porque Unicentro Cali tiene una oferta completa de marcas con todo lo que necesitas para celebrar esta navidad bienvenidos a la información deportiva la siguiente nota es con el patrocinio de Café Águila Roja el deportivo Cali subió al cuarto lugar de la liga colombiana luego de superar al Deportes Quindío por la mínima diferencia en el estadio de Palma Seca gol de Teo Gutiérrez en el minuto 36 Teófilo Gutiérrez se salvó de la roja por este cabezazo a Gianni Quintero y tuvo la decisión errada del árbitro Luis Matorrel que le sacó la tarjeta amarilla y en el minuto 64 Teo salvó al Cali con el gol de la victoria ante Deportes Quindío su cuarta anotación en la liga creo que la expulsión de Hernán estuvo bien y si hubiese expulsado a Teo también me hubiese parecido justo Deportivo Cali sumó la cuarta victoria consecutiva de la mano del técnico Rafael Dudamel y se afianza entre los clasificados siguen dos partidos más muy importantes para seguir fortaleciendo la mentalidad a el equipo y bueno esperemos seguir por este gran camino en la liga colombiana Atlético Nacional primero con 41 puntos Millonarios 32 Deportes Tolima tercero con 32 puntos Deportivo Cali cuarto con 30 unidades Deportivo Pereira también 30 Alianza Petrolera sexto con 29 puntos Junior con 29 y el octavo clasificado Envigado con 26 por fuera Atlético Bucaramanga con 26 puntos Santa Fe con 25 Jaguares de Córdoba con 24 Medellín con 24 y América Casilla 13 con 23 puntos Vive una nueva dimensión de la educación y conéctate con el siguiente nivel profesional En la Universidad Autónoma de Occidente podrás encontrar una novedosa oferta académica en posgrados Conoce nuestros doctorados maestrías y especializaciones en modalidad presencial virtual y combinada Ingresa a www.uao.edu.co y revoluciona con la UAU Vigilada Mineducación En el Banco Mundo Mujer le damos la mano para que lleve su negocio a otro nivel solicita su crédito desde 800 mil hasta 363 millones de pesos Más información en la página web Banco Mundo Mujer La nueva ingeniería empresarial es en la UAU Sabemos entender las necesidades de las empresas y brindar soluciones innovadoras en un contexto global Somos un programa único en Colombia Ingeniería y Administración para formar líderes empresariales Tecnologías de la información para innovar en las organizaciones Con modalidad de estudio flexible para estudiar desde cualquier lugar del mundo Tú decides Ingeniería empresarial es tecnología innovación y visión gerencial para liderar las empresas Porque somos UAU La nueva ingeniería es en la UAU Y usted ¿Cómo durmió anoche? Comodísimos Colchones comodísimos para dormir profundamente Está abriendo el regalo de cumpleaños Es que tu casa ha esperado mucho para los precios de Black Day's Home Center Ahorra hasta el 25% en pinturas y aprovecha el envío gratis desde la App Home Center Más en App Home Center o desde HomeCenter.co Colombia lo confirmó La red de Claro es única Somos el número uno en cobertura 4G Mira esta aventura en nuestras redes sociales Ahora es tu turno Cámbiate a Claro Con Claro Puedes Todo Y Max Hogar en Vivo llegó para inspirarte con su nueva tienda en Popayán Visítanos también en Cali Sede Norte y Sur Te esperamos Porque el futuro lo construimos hoy ¡Unámonos! Colombia Nuestro común denominador Para mayor información ingresa a www.unamonos.com.co Abuelo me enseñó a cuidarlo todo Hicimos un muro para proteger la casa y una cerca para cuidar la huerta Me enseñó que debo empezar por pequeños pasos ahorrando en un producto protegido por el seguro de depósitos de Fogafin Un seguro gratuito que protege hasta 50 millones de pesos el dinero que tengas ahorrado en una entidad inscrita en Fogafin Fogafin Que el malestar no te juegue una mala paz Tiene estos consejos para ti Cubre nariz y boca al estornudar Lleva una alimentación balanceada Lava tus manos con jabón y agua y mantente hidratado Cuidamos tu salud y bienestar La rebaja para todos para siempre Llegó la hora de vacunar contra el COVID a los más pequeños Los niños de 3 a 11 años se deben acercar a los puntos de vacunación con sus padres o representantes legales llevando su tarjeta de identidad o registro civil para recibir la primera dosis Porque te quiero y te cuido Yo te vacuno Gobierno de Colombia Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Extiende los kilómetros de tu moto a menor precio con el aceite Kicks Sintético y Semi Sintético Compruébalo Sabemos que conoces el amor Te sentiste en tu primer beso En ese abrazo sincero Pero lo que ahora vas a sentir es totalmente diferente Esta cita no se parecerá a ninguna Vas a saber lo que es el amor verdadero e incondicional Ser padres es conocer el amor verdadero Familias que nacen del corazón Profamilia Fertilidad Gracias por continuar con nosotros La siguiente cápsula es patrocinada por Unicentro Cali 40 años en el corazón de los Vallecaucanos Unicentro Cali ha sido forjado por seres humanos extraordinarios Gente trabajadora y talentosa que con su compromiso y amor nos han llevado a cumplir 40 años de evolución El Deportivo Cali venció 8 a 0 a Real Tomayapo de Bolivia en la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina La goleada azucarera en la Copa Libertadores significó las primeras anotaciones internacionales para Linda Caicedo Gracias a Dios se dio un resultado amplio la cual nos ha ayudado a tener un poco más de confianza pero pues tenemos que empezar ya en el tercer partido y vamos con todo El 8 a 0 ante el Real Tomayapo de Bolivia contó además con el doblete de Tatiana Arice y Paula Medina y los goles de Afarlín Caicedo y Laura Orozco Un montón de confianza a todas las jugadoras que lograron hacer gol aparte de eso la colectividad que pudimos demostrar asociarnos más nos llena más de motivación claro y no, seguir trabajando ya pensando en la Universidad de Chile que es el próximo rival En el grupo C de la Copa Libertadores Femenina Deportivo Cali primero con 6 puntos y 10 goles a favor La U de Chile con 3 Alianza Lima con 3 y Coleras Las Bolivienas sin sumar y con 14 anotaciones recibidas Este miércoles por la tercera fecha las azucareras enfrentarán a las chilenas Niños y jóvenes del Corregimiento del Hormiguero realizaron hoy en su comunidad el Día Pacífico veamos de qué se trata En el marco del Día del Pacífico niños, niñas y jóvenes del Corregimiento del Hormiguero ubicado en la vía Cali-Puerto Tejada salieron en sus bicicletas en una rodada por La Paz una actividad con la que buscan generar lazos de reconciliación en esta comunidad que en su mayoría alberga personas del Pacífico colombiano que se han visto afectados por la violencia en el país y lo que buscamos es que la bicicleta también sea un eje de transformación fortalecer esto que nosotros construimos y creemos que la bicicleta es una herramienta tejedora y constructora de paz La actividad fue liderada por la comunidad educativa del Colegio Arquidiocesano San Joaquín II que atiende a más de 350 niños y niñas afrodescendientes y de comunidades raizales y palenqueras del Departamento del Cauca niños y artistas de la región enviaron un mensaje de reconciliación a esta comunidad Estar en una convivencia sana es muy bueno porque nos respetamos mutuamente y todos nos podemos conocer entre sí Los buenos somos más hacer las cosas bien da resultados increíblemente buenos no solamente para nosotros sino para todas sus familias así que adelante para seguir con las prácticas buenas y defender y hablar bien de su territorio Al cierre de este día pacífico los niños y niñas de la comunidad en un acto simbólico sembrarán un árbol de la reconciliación y la paz que tendrá un símbolo de tolerancia y la resolución pacífica de conflictos y el llamado a parar la violencia Con esta gran celebración terminamos nuestra emisión central Ivonne, feliz inicio de semana Feliz tarde para usted Alfonsi y para todos nuestros televidentes mañana nos vemos con mucha más información a la una de la tarde Feliz tarde para todos